Ahora que estoy aprendiendo, Micham, a cualquier persona que le escuche hablar en Kichwa le digo ¡Halipunyam! Bueno, en el caso que sea Díaz ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué cultural! ¡Qué tradicional! ¡Micham! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Año 2022! Otro año más sin viejos, otro año más sin viudas No negaré, no negaré que no disfruté porque sí lo hice ¡Que me hagan lo que quieran! A pesar de que eso estaba prohibido, solamente se vivió en chuta en dos partes a nivel de la ciudad en general Imagínense eso a nivel nacional Las viudas, todos ahí tomados Se hizo lo que se pudo A pesar de que todo eso estaba prohibido Se disfrutó, no lo negaré En fin, este año vamos a empezar fuerte Porque el 2022, a pesar de que sigue el virus, pues ahí le vamos a dar Vamos a seguir Y como dicen, año nuevo, vida nueva, novia nueva Perdón, amor Soy yo O siempre que decimos año nuevo, vida nueva No hay nada de nuevo O si no, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo? Perdón, empecé un poquito agresivo Pero es como para que me pongas atención O si no, imagínate que yo hable así Si alguien Se han dado cuenta que Alguien dice año nuevo Vida nueva No cambia nada No, no, así no Está feo Está feísimo Volviendo al tema Siempre es la misma casa El mismo trabajo La misma pareja Generalmente pasa eso Pero yo he venido aquí con mi raimito A decirte que así no es la vida No Si se te presenta un nuevo año Tienes que hacer cosas nuevas Actuar diferente Hacer caso a esos dichos Levantarte del asiento Con un poncho y un raimito Y cantar el himno nacional En el mundial de Qatar 2022 Y si nosotros podemos ir al mundial Pues nos vamos Y seremos el primer ecuatoriano con poncho En llegar a un mundial El primer creador de contenido ecuatoriano En llegar a un mundial Y grabarlo todo Para gritar gol Y Ecuador campeón Ecuador Pero bueno Pero en el caso que estés igual de comprometido En cumplir tus objetivos del 2022 Y separarte de esas relaciones tóxicas De esos trabajos tóxicos De esa comida Comida tóxica no Porque en lo chancroso está el gusto Así que primer consejo del 2022 No te separes de la comida tóxica Porque dentro de lo chancroso Está el gusto Así que si te quieres declarar a alguien Si te quieres muchar a la prima Ni añito vaya manaví mi rey Si quieres renunciar a tu trabajo En fin Yo les dije que este año Íbamos a empezar fuerte Y la primera cosa que vamos a hacer Es a aprender A hablar quechua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo les digo ¿Por qué no? Si el quichua es lo más lindo Nosotros todos los días Nos pasamos diciendo palabras de en quichua Guagua Guambra Cancha Ñaño Xungo Xuncho ¿Pero por qué no hablarlo en serio? Pero aunque no lo creas Muchas comunidades Ya no están enseñando el quichua Y en Ecuador nuestro segundo idioma no es el inglés Y en estas nuevas generaciones, incluso muchos muchachos, muchos champions, muchos guambras Incluso hasta usan la vestimenta y todo, pero ellos no saben quichua Pero muchos de ellos no saben por creer que ese idioma es innecesario Y no, no Yo que ando medio metido en el turismo, en la comida, en las tradiciones El idioma quichua ayuda al turismo, ayuda a la cultura, ayuda a las comunidades Y para los que están diciendo, no es quichua, es quichua Pues estás mal, mi champa Estás cometiendo un pequeño error Ahorita que yo estoy involucrado en esto, pues existen las dos Está bien el quichua y está bien el quichua No te voy a decir más ¿Pero qué les gusta a los extranjeros? Que les hables en el idioma indígena, que les hables en el idioma natal A pesar de que no entiendan nada Eso yo también busco como turista Yo siempre quise aprenderlo Y desde el colegio siempre tuve la idea de que nos deberían enseñar quichua Pero como era ahí un suquito, irqui Nadie me tomaba en cuenta Y me imagino que muchos de ustedes también han de haber tenido la idea en la cabeza de querer aprender quichua Pero nadie ha tomado la iniciativa Pero ahora papá Podemos cambiar eso Y no solamente en el Ecuador, también en Perú, Bolivia Porque todos somos hermanos, todos somos unidos Todos disfrutamos la misma música folclórica Todos disfrutamos la misma chicha Y felices corriendo y caminando por la vida protegidos de nuestro buen Raimito Nuestro buen Ayahuma Protector de la naturaleza, de la Pachamama Y si tienes vergüenza, tranquilo mi chamba Aquí estamos para apoyarnos todos Verás que en una reunión de panas Cuando uno diga, yo hablo alemán Todo es chévere Cuando alguien diga, yo hablo francés Bacán Cuando alguien diga, yo hablo portugués Neymar Pero cuando tú digas, yo hablo quichua Todo se va a paralizar Y van a tener la misma reacción En serio Yo quiero aprender quichua Y ahí sí, que saques pecho Porque la mayoría de esos idiomas lo pueden aprender Hasta hay aplicaciones para aprenderlo Pero quichua Mijo, vas a ser único Vas a ser chévere Vas a ser interesante Ahora que estoy aprendiendo, mi chamba A cualquier persona que le escuche hablar en quichua Le digo ¡Halipunja! Bueno, en el caso que sea Díaz ¡Ey! ¡Nyo Kappa! ¡Shutika! ¡Damian Mikan! ¡Kikinga! Y Mandayeta ¡Kangi! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué cultural! ¡Qué tradicional! Yo no vengo a imponerte nada No vengo a obligarte que tú hables quichua Solamente vengo a incentivar A motivar Que es un idioma bien lindo Bien chévere Y si son peruanos Si son bolivianos Los que ustedes están viendo este video O youtubers que están viendo este video Pues espero que también hagan lo mismo En Perú En Bolivia Porque así Chuta No saben la cantidad de turistas Que pueden venir Que pueden apoyar a las comunidades Así que a partir de ahora Hashtag Hablemos quichua Si estás en Bolivia Hashtag Hablemos quechua Y por si acaso No es que deje de hablar español Me imagino que Hasta algún chuncho debe pensar eso Pero no Solamente estoy aprendiendo Y en el caso que quieran saber Porque me imagino que deben tener muchas preguntas De cómo lo hice Dónde estoy aprendiendo Con quién estoy aprendiendo Cuántas horas son Si se puede desde España Si se puede desde Estados Unidos No voy a vender ningún curso Por si acaso Todas, 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 todas Todas las preguntas Pues le vamos a responder En mi Instagram En algún live En algún cuestionario Que nosotros hagamos También en los comentarios De aquí Y si este video Llega a los 15 mil likes Armamos un curso De quichua gratis Básico, simple Para todas las personas Que quieran aprender Conmigo Quichua Bueno, yo ya estoy aprendiendo Pero para ustedes Los nuevos que quieran aprender Empezamos fuerte Yo les dije Y eso que faltan muchísimas cosas Por cambiar Porque el Ecuador Hacer un país lleno de montañas Lleno de volcanes Lleno de playas Multicultural Multidiverso Siempre recibimos las sobras Lo mismo que ustedes saben Que pasa con el cacao Que todo el mundo Lo disfruta Menos nosotros Pues sí Eso pasa con muchos Productos ecuatorianos Pasa con muchas cosas ¿Por qué creen Que emprendimos Una marca de café? Porque la cadena de valor Se queda en los ecuatorianos Los productores ecuatorianos En los manos ecuatorianas Todo 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 Se queda aquí Pero ya vamos a hablar Otro video de eso Yo con esto me despido Diciéndoles que amen El estilo ecuatoriano Porque recuerden Que el mejor cacao El mejor café El mejor abrazo Se encuentra en Ecuador Y ya Con esto podemos decir Viva el Quichua Viva el Quechua Viva Latinoamérica Unida Y viva el 2022 Mi chamba Y con esto podemos decir Que Inglés Francés Portugués Italiano Lo habla cualquiera Pero Quichua No lo habla cualquiera Y el que lo habla Pues nació Para cambiar el mundo Que lindas palabras inspiradoras Pero me despido Ah por cierto No se olviden de darle click En unirse Al grupo de los Champions VIP Donde tenemos un grupo De Telegram Donde compartimos Todo absolutamente Todo lo que estamos haciendo Y es la mejor forma En la que nos pueden ayudar Y seguir creando Este contenido Así que con esto Yo me despido Diciéndoles que Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo ¡Gracias!